Hoy vamos a ver pura magia negra Maldición Hoy vamos a ver un montón de videos que te van a hacer decir Oh my god, la magia existe, tengo miedo Pero no te pasa, te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya Si no estás suscrito, baje en la pantallita, aprieta suscribirte Activa la campanita ahí Para que YouTube te diga todos los días que yo suba videos Oye, el Gervant subió videos, que milagro, ah Y tampoco olvides darle like a este video Las tijeras están rotas Yo diría que no, pero bueno, os lo voy a demostrar Porque me lo habéis dicho un montón de gente Fijaos que no hay ningún corte en las tijeras No se puede abrir por ningún lado No tendría una tijera rota Y pues ahora me voy a envolver Pues los dedos Con cinta Vale Apretamos para que no puedan salir Cortamos Ok Ahí va, volvemos a apretar Fijaos que no pueden salir Y un, dos, tres Ahí va No puede salir Y no hay ningún corte En las tijeras Pura magia negra A ver, ahí está Se puede ver claramente que no hay ningún espacio Ahí está totalmente pegado A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pasó Esta es pura magia negra ¿No les pasa que cuando ustedes ven cosas así Como que les dan nervio? Como que me da asquito Pero como que quiero tocarlo Ok Me va a bambusear un robot Oh, me bambuseó el robot Me bambuseó el robot ¿Cómo lo hizo? Ok No se movió nada No se movió nada No se movió nada Y me bambuseó otra vez el robot Hijo de su madre Las máquinas van a dominar el mundo Por favor Dejen de hacer robots Estoy mirando, desgraciado Estoy mirando Tú quédate ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿No es suficiente con que los robots No, no superen en todo sentido Mira ¿Qué tenemos acá? Fuego Vale Agua Vale Fuego en el agua ¿Es posible eso? ¿Eso quiere decir que Bob Esponja No estaba equivocado? Ok, el siguiente video dice Campo de invisibilidad O algo así Ok Es una especie de vidrio Transparente What? No No O sea, el tipo desaparece Pero esta parte de la pared Sigue exactamente igual Solamente es el tipo El que se Distorsiona y desaparece Pura Magia Negra No entiendo nada Por favor Alguien flíqueme en los comentarios ¿Qué más tiene que ver con la curvatura del vidrio? Lo que hace que la luz entre a 324 mil 300 mili MS por segundo O algo así Por favor Vale Pero esto no es magia negra Es más que nada Una persona que va Va Hacer un balance perfecto ¿No? No Es que es muy locochón O sea, esto Entiendo como lo hizo Solamente que es increíblemente difícil de hacer Esto no es magia negra Sino que es perseverancia Y trabajo durísimo Imagínate pasar tantas horas Tratando de hacer algo Eh, Juan No te he visto como hace 7 meses Así es que Es que estaba poniendo una Unas botellas Así como bien Para que no se caigan 7 meses me demore Vale Un tipo con un palo Dejo que no Está locochón Eso Está locochón ¿Qué es esto? Un episodio de Wanda WandaVision Es un truquito de magia De cartas Ahí está Me carga cuando me hacen Truquitos de magia Porque siempre que me hace la magia Me mira como que Y yo como que Pero eso no es tan difícil de hacer Yo también lo puedo hacer Así que pónganme atención Quiero que mires mi mano Aquí está mi mano No tengo nada por acá Nada por acá Y ahora Pum Soy un maldito mago Ah, pero eso no es magia negra Es coincidencia nada más Llévatela acá a estos videos De casualidades de la vida Aquí yo vine a ver Magia negra, señores Siguiente video Ok Ok Wow Ok, debo Entiendo La física La lógica De lo que está haciendo este tipo Pero como demonios lo hace No tengo ni la más remota idea Como que Como que Otro truco de cartas Ok Es el punto de vista De una persona Y el punto de vista Del tipo Que está haciendo el truco Vale, tenemos una Q Y se transformó Los dos en Q Ok Ok Ahí está La carta negra Dos cartas negras Una carta Ok Y se transformó ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Ok, ahí va otra Y Se transformó Ah, no Ok, aún no le sale ¿Cómo? ¿Cómo? Ok 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 Y ahora todos se van a transformar a la otra, ¿no? No, ¿qué? Ah 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 Odio estos trucos Los odio Los odio Una de las cosas que más me molesta en la vida es no entender algo Y no entiendo esto ¿Cómo lo hacen? Necesito comprarme un pack de magia Y entender cómo se hacen estos trucos, por favor De hecho voy a comprarme un pack Y voy a hacer un video haciéndoles magia A ver si me sale Quizás es más difícil de lo que pienso Pero bueno Ok, aquí tenemos una foto Ah Y no entiendo cuál es la magia negra Hay cuatro personas en esta foto Hay una persona Dos personas Tres personas Hay cuatro personas ¿What? ¿Cómo que hay cuatro personas en esta foto? A ver Hay cuatro ¡Ah! No la vi No la vi Uy, estos videos me ponen nervioso Siento que se va a cortar el dedo o algo así Ok Vale, cortando papitas fritas Las papitas más pequeñas que viste en mi vida Pero bueno A ver, pues el otro lado, ok ¿Qué estoy viendo? ¿Qué va a hacer? Pero Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo lo hizo? Pero el tipo lo único que hizo fue cortar la papita una y otra vez Y luego se armó algo mágico ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por favor ¿Cómo lo hizo? Acá tenemos una foto de un barco Que al parecer estaba flotando Pero me imagino que no estaba flotando Pero a ver ¿Dónde está? A ver Me imagino que el océano está acá Pero por alguna razón El océano está en dos colores diferentes Déjenme Déjenme así como que Quizás si lo veo de lejos Ah No, no lo entiendo Vale, es un pastel multicolor No Estas cosas son satisfactorias de ver Es magia negra No sé cómo lo hicieron Pero lo que me da tristeza de esto Es que cuando el pastel llega al destino Donde tiene que llegar La gente se lo va a comer en medio segundo Y ahí va a quedar el pastel O sea Tanto trabajo para 10 segundos De comerse un pastel Es como que casi un desperdicio ¿No? Magia negra Pero desperdicio Ok Está roto O sea El truco obviamente va a ser Que el billete No va a estar roto después Así que hay que poner ojo A cómo lo va a hacer Se lo está pegando ahora Me está diciendo que ya no está roto Ya no está roto Pero ¿Cómo lo hizo? Pero ¿Cómo lo hizo? Pero Pero en serio ¿Alguien? ¿Uno de ustedes sabe trucos de magia? Por favor Deime un link Donde están todos los Quiero saber Por favor ¿Qué tenemos acá? Son estatuas Invisibles Que tienen sombra O sea ¿Cómo lo hacen? Esto es pura magia negra O sea No tengo Una explicación Mira Hay una estatua ahí Está en ese momento ahí No la puedes ver Solo la puedes ver con una luz Y pasó la linterna El tipo por encima Mira, mira O sea Pero Cambió No entiendo nada Vale Esto no es magia negra Pero Andate al carajo Mira eso Esto no es magia negra Creo O sea Es difícil de hacer Pero mira eso Eso sale directamente De mis pesadillas No gracias No No ¿Vieron eso? Hoy a las 3 de la mañana Cuando esté dormido Voy a ver esto En la esquina de mi casa Gracias Gracias por las pesadillas A ver Esto lo he visto en TikTok Esto ya lo he visto Pero Aparentemente La leche Se Desaparece O sea Se rompe La capa de leche Básicamente Ayayay Ayayayayay Pero ¿Por qué hay gente Grabando tan cerca De eso? No entiendo Siempre cuando veo Estos videos Increíblemente peligrosos Si alguien los está grabando No No ¿Por qué no corren? Deja de grabar Deja el celular ahí Y corre Por el amor de Dios Que se va a explotar Dice que Esta es una ilusión Optica Eh 3D ¿Qué es eso? Una planta Es una serpiente Vale, vale Es una serpiente Y al parecer Oh 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 no Oh no O sea Imagínate Alguien te deja eso En el piso Para que tú lo veas No gracias Alguien por favor Dibújeme una tarántula En 3D Póngala ahí En el piso De mi baño Por favor Y me da 3 ataques cardíacos Gracias Ok, esto no es magia negra Pero igual confunde O sea La carretera Obviamente está pasando Por debajo del río Pero igual confunde Vale, tenemos 3 robots acá Es una ilusión Optica al parecer Ok A simple vista Pareciera que estamos viendo 3 robots Y al parecer Solamente uno es un robot Los otros son dibujos En 3D Me duele el cerebro Me duele Me duele Por favor paremos Ok No tengo idea Que está pasando ¿Qué es eso? Es un chorrito de agua Que decidió hacer una especie De curva Porque Al carajo La física ¿No? ¿Cómo lo hace? No entiendo nada No sé nada Solo sé que nada sé No entiendo Ya hasta acá Ya está bueno Me duele el cerebro Ok Me duele el cerebro Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video Por acá Por acá Por acá Hazle click ahora ya Y no olvides de suscribirte Que subo un montón de videos Todos los días Y nada Suscríbete Dale me gusta al video Dime si te gustó esta magia negra Estuvo Locochona No entiendo nada Nada tiene sentido ahora Pero bueno Siguiente video es por acá Te quiero mucho Cuídate Bye bye